Amigos, semana de bastantes noticias con respecto a Juan Martín del Potro, la verdad que algunas muy buenas y otras un poco confusas con respecto a la nueva Copa Davis, la Copa Piqué para algunos que no están muy de acuerdo con este cambio tan radical de la centenaria Copa Davis tan querida por muchos de nosotros, que ahora tendrá un formato muy particular, más parecido a una especie de exhibición de fin de año todo muy rapidito en una semana, partidos a lo mejor de tres sets y todo a pedir de la TV y de los cortes comerciales así que bueno, habrá que acostumbrarse, primero habrá que verla, hay que tratar de darle una chance yo estoy con la tentación de no darle ninguna chance de decir que es lo peor que le puedo pasar al tenis y que Piqué está tocando de oído en un deporte que tiene sus tradiciones pero bueno, esas son todas las subjetividades y preconceptos que tenemos lo que seguimos a este deporte hace tanto tiempo habrá que ver si lo de Piqué será bueno, será malo, veremos, veremos, hay que darle una chance hay que darle una chance, hay que verla y hay que ver si realmente sentimos esa emoción de ver a nuestra bandera a nuestro país, representado en una competencia tenística por equipo o si simplemente va a ser una especie de labor cup con la ensaladera ahí tan histórica a un costado ya veremos y lo que hablamos del deporte, las buenas noticias son que va a volver esas son las buenas noticias, ya lo vimos golpeando, algunos lo pudimos ver golpeando en Buenos Aires una cancha techada, muy suavecito, muy suavecito y como haciendo canasto viene como clase de una hora, su entrenador le tiraba la pelotita y Dalpo le pegaba muy suavemente y firma en el centro de la raqueta y empezando a sentir otra vez la pelota, esa es la gran noticia va a volver Dalpo, va a volver el 14 de octubre, si mal no recuerdo es el día de inicio de ATP de Estocolmo recordemos que desde junio que Del Potro no juega una nueva fractura en la rótula que realmente lo tuvo un par de veces bastante tiempo fuera de competencia y ahora otra vez un Del Potro regresando recordemos que apenas tuvo la lesión Delpo empezó a dar unos mensajes bastante confusos con respecto a la posibilidad de quizás no volver no era muy esperanzador el discurso de Del Potro recién ocurrido el incidente de la lesión la verdad que es como que asustado, será que se va Del Potro y creo que eso fue cambiando rápidamente pasaron unos días, pudo descansar, pudo volver a casa relajarse un poco y ya empezó a dar alguna que otra señal de vida tenística lo cual esperanza a todos los que queremos ver un circuito con todas las figuras y Del Potro siempre ha sido una de las cinco principales figuras quizás del circuito por atractivo seguramente que hay jugadores que ganaron más, seguramente podemos tener a Babrinka ganando más pero Del Potro seguramente que es un jugador que es muy querido fuera de la Argentina sobre todo donde fuera de la Argentina es indiscutible y prácticamente unánime el amor por Del Potro en Estados Unidos ni hablar sus contratos con grandes marcas estadounidenses y en Europa también siempre hay una especie de debate dentro del país porque bueno, Argentina es un país fuertemente politizado y Del Potro en su momento tuvo algunos choques con gobiernos anteriores por su vínculo con el campo y sus rechazos a visitar la entonces presidenta del país Cristina Kirchner entonces, kirchneristas, no quieren a Del Potro antikirchneristas, aman a Del Potro, hincha de Boca, aman a Del Potro, hincha de River, lo ven de reojo en fin, todo muy raro en Argentina como bien somos bastante, bastante complicados perdón pero, fuera del país, lo de Del Potro es unánime y ha sido alguien que realmente podía ser una amenaza para los del Big Four en algún momento, el Big Three jugaba contra Murray, bueno, cuidado con Del Potro jugaba contra Fedra en un partido picante por algo importante Del Potro, su peligro lo ha demostrado le ha ganado a Nadal en Grand Slam le ha ganado a Djokovic en Juegos Olímpicos le ha ganado a Fedra, le ha ganado a Murray en fin, una gran, gran figura que seguramente sería un poquito opacada por una incontable cantidad de lesiones realmente muy, muy cruel el destino con respecto a eso obviamente que fue bendecido en muchos departamentos y ha conseguido ser una gran estrella de este deporte pero ha sufrido sus dos muñecas, las rodillas ha tenido muchos, muchos problemas y se sigue reponiendo espero que realmente ahora podamos tener unos 3, 4, 5 años de Del Potro fresco, sano, que es siendo una amenaza para poder llevarse al menos una corona más de Grand Slam creo que la carrera de Del Potro merece más que un título, se ha recordado de 2009 en el US Open ante Roger Federer en la final y ante Rafael Nadal en la semi así que, si ese fuese el único qué mejor que eso ganarle los dos más grandes dos de tres quizás en el mismo Grand Slam para llevarse la corona bueno, eso por un lado muy bien lo de Del Potro con fecha de regreso sano físicamente y por el otro las polémicas con respecto a esta nueva Copa Davis y hacemos un pequeño preámbulo anticipo de lo que está pasando y la ida y vuelta de declaraciones entre Piqué y el Tim Del Potro de alguna manera que son los encargados de dar los comunicados de prensa y algunas novedades sobre Juan Martín algo que otros periodistas muchos periodistas realmente se quejan si bien Del Potro tiene un jefe de prensa hace muchos, muchos años realmente uno más que algún comunicado porque creo que me suelen llegar correos creo que hace un tiempo me sacaron de la lista pero lo he recibido por mucho tiempo seguramente sacaban la lista desde los torneos a los que uno iba como acreditado y dicen mucho que no voy a torneos seguramente ya me sacaron mientras el perro no para pero bueno, vamos a seguir y más que eso no se podía pedir del equipo de comunicaciones de Del Potro y ahora tenemos a Gerard Piqué por un lado tratando de insinuar que hay conversaciones con Del Potro y por el otro tenemos al Tim Del Potro que seguramente no dirá ni media palabra sin autorización de Juan Martín por las características y la personalidad del argentino que realmente tiene mucho control de él mismo y su familia sobre qué es lo que sale a la luz no vemos muchas entrevistas del entrenador ¿cuándo fue la última vez que vieron el relato de Holguín un relato de Davina bueno, Davina en su momento tenía bastante autonomía seguramente que por ser un entrenador de renombre ya campeón de Grand Slam seguramente que podía tener un poquito más de capacidad de manejo propio pero hace mucho que yo no puedo ver al entrenador Del Potro contando alguna que otra intimidad hablemos de cómo le está pegando a la derecha no con quien salió el viernes ni nada más pero un insight si podemos permitir la expresión en inglés detrás de la escena de Juan Martín es muy difícil de ver y eso es por la personalidad tan reservada de Del Po y la familia de Del Po así que bueno Gerard Piqué asegurando que hay conversaciones y la gente del Potro diciendo que nadie le ofreció nada lo cual es algo muy confuso y ya también habla del tipo de competencia en que la Copa Davis se ha convertido porque ¿qué es eso de que el organizador de la Copa Davis está hablando con los jugadores para que vayan a jugar la Copa Davis? ¿eso no era trabajo del capitán de los equipos? ¿cómo es eso? ¿no es Orzanic? ¿no es el capitán de Estados Unidos? ¿no se entiende realmente Orzanic el último campeón esto es muy extraño es prácticamente un invitacional por países entonces Gerard Piqué y sus seguidores y sus asociados negocian con los jugadores como en su momento negociaron con Nadal y también hablan de la posibilidad de que Federer se asume el año que viene pero esto es muy muy extraño el espíritu de la Copa Davis se mantiene por ejemplo en este momento están por jugar Ecuador y Venezuela en Miami una serie de Copa Davis a la vieja usanza con capitanes que eligen sus jugadores ¿qué pasaría si por ejemplo el capitán argentino dice ¿hablaste con Del Potro? no, pero yo no estoy pensando en Del Potro en esta serie prefiero dejarlo descansar porque tuvo una temporada muy difícil o no lo veo bien todavía ¿cómo es? ¿manda Piqué o manda el capitán de la Copa Davis? entonces estamos mandando un mensaje muy muy confuso a la gente de qué se trata realmente la nueva Copa Davis veremos si nos logramos apasionar veremos si realmente esto llama la atención de la gente y podemos dejar un poquito atrás el gran recuerdo de lo que fueron esas centenarias series al mejor de 5 sets de visitar al equipo local y luego al próximo año se te tocaba nuevamente tenerlo de visitante y poder jugar con la superficie de elegir el tipo de pelota de en fin de tener la presión de la gente de tu localía de las banderas del ruido y ahora bueno vamos a tener una especie de Leiber Davis Piqué Cup que espero realmente más allá de las ironías que son una característica no lo puedo evitar espero realmente que no que no haya hecho mucha media en lo que fue la historia de una competencia que realmente ha dejado batallas inolvidables y nos ha acercado mucho al deporte así que básicamente eso es lo que tengo para contarles me gustaría que me cuente sus sensaciones con respecto a Delpo con respecto a la Copa Davis a cómo esperan este nuevo formato y ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima